Esta es una música de programa de concurso, una música que voy a exponer. Ándale, ándale, todo bien. A ver si puedes cambiarme, no sea una corretita, algo que está en mi trabajo y no ando bien en la arreglada, me parezco a alguien que se haga borrada. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jorge Iván Santos Savitia, voy a exponer sobre el desarrollo económico, político y social en México en el siglo XXI. Para entender esto, tenemos que regresarnos hasta el siglo XX. Para esto, lo dividiremos en dos puntos. Punto número uno, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset fue la figura intelectual con mayor notoriedad en España en el siglo XX. Nació en 1883 en Madrid, en el terreno de una familia burguesa, ilustrada y liberal. Un niño filosofía en Alemania. Fue una persona que escribió varios libros y uno de ellos, el que se llama La rebelión de las masas, en el que dice que los tipos de hombres, los tipos de personas, los que están conformes con los que hay, los que viven una vida normal, es de todo, es a los que les llaman masas. Pero masas no quiere decir mucha gente con eso, ¿verdad? Es decir, para el masas es una forma de pensar, ¿verdad? Es una forma de pensar, de decir, está bien todo, ¿verdad? Está bien todo, la vida, así la seguimos, nos renacemos, crecemos, estudiamos, trabajamos y morimos, ¿verdad? Para esto, esto, esto son, esto son las masas, ¿verdad? Y existen los segundos, las segundas partes, las segundas personas que son las, que son las minorías, ¿verdad? Esas personas son las que se exigen más de lo que, de lo que hay, ¿verdad? Este, intentan buscarla, intentan, que se yo, este, investigar más, más sobre, sobre algo, este, y no, no te acomponen, ¿verdad? Este, de las masas, este, de las masas dice, este, que las masas no se pueden dirigir solas, ¿verdad? Necesitan, necesitan, necesitan de alguien que las, que las indica, ¿verdad? De, de algo de las minorías, ¿verdad? Se me viene un ejemplo en la mente, ¿verdad? Este, el Estado, ¿verdad? Todos nos, a todos nos dejamos dirigir por, por el Estado, ¿verdad? Por, por todo eso, ¿verdad? Por lo que ellos dicen, este, Eso, eso, eso es, está bien, ¿verdad? Lo que dice el gobierno, nada más, ¿verdad? Este, son unas personas, son personas del rebaño, ¿verdad? Que siguen, que siguen a donde va, donde va el rebaño, ¿verdad? Este, no, no buscan otra, otra forma de, de vivir, este, Están conformes con lo que hay Este libro también, en la reunión de las masas, habla del, de la subida al poder del hombre común De las masas, este, dice que, dice yo tengo que hacer, que las masas no pueden dirigirse, No pueden dirigir, no pueden dirigir ni su propia existencia, ¿verdad? Necesitan de, de alguien más, de las minorías, ¿verdad? Ortega Gasset, también, apoya, apoya el papel cultural del individuo, para que dejen de ser vulgares De que ser vulgares y se ocupen de sus vidas sin ser dirigidos por, sin ser dirigidos por instancias superiores Como no es el Estado, como no son las religiones, como son, no sé, la sociedad, varios grupos de la sociedad No, no, no podemos ser como ovejas, nada del rebaño que vamos a la, a, a la iglesia donde, bueno, sabemos que, que ya está escrito todo ahí lo que, cómo te debes de comportar, cómo, qué es lo que debes de hacer, ser bueno, persona Y si no haces esto, pues, tienen, esas personas tienen un castigo, ¿verdad? Un castigo, que no sé, y, y así es como las, las religiones, este, tienen a sus, les voy a llamar ovejas, este, participando del mismo, del mismo Punto número 2 Desarrollo estabilizador en México Se le llamó así a ese periodo que va desde 1954 hasta 1970 Dando inicio con la devaluación del peso mexicano frente al dólar americano Permitiendo así una estabilidad cambiaria Crecimiento económico, desarrollo social y una inflación muy baja Fue durante la, durante la posguerra, después de ella La economía mexicana pasó por un periodo de prosperidad Como las inversiones privadas se multiplicaban Crecía la producción agrícola La producción industrial crecía Y se, y se miraba a un ambiente de optimismo Pues en 1952 Al terminar la guerra de Corea La demanda mundial de los precios y materias primas disminuyeron Afectando de inmediato la producción agrícola Basada fundamentalmente en los cultivos de exportación Punto número 2 Desarrollo estabilizador en México Se le llamó así a ese periodo que va desde 1954 hasta 1970 Dando inicio con la devaluación del peso mexicano frente al dólar americano Permitiendo así una estabilidad cambiaria Crecimiento económico, desarrollo social y una inflación muy baja Fue durante la, durante la posguerra Después de ella La economía mexicana pasó por un periodo de prosperidad Como las inversiones privadas se multiplicaban Crecía la producción agrícola La producción industrial crecía Y se, y se miraba a un ambiente de optimismo Pues en 1952 Al terminar la guerra de Corea La demanda mundial de los precios y materias primas disminuyeron Afectando de inmediato la producción agrícola Basada fundamentalmente en los cultivos de exportación Fue entre 1952 y 1954 Se intentaron distintas medidas para estabilizar la situación Como el llamado plan de emergente Como el llamado plan de emergente El plan mecícola de emergencia Que fue elevar la producción de maíz, frijol y trigo Y la importación de alimentos a gran escala Pero fue hasta 1954 Que se propuso devaluar el peso del 31% La propuesta vino por Martínez Hostos Quien fue el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional Quien duró 12 años en el poder Este tipo fue un genio No sé cómo se le ocurriría Pero fue un genio La Junta Ejecutiva del Fondo Internacional Aceptó el cambio de variedad Hizo firmar a México un acuerdo de contingencia Por el que podía retirar hasta 50 millones de dólares Al instante, ¿verdad? México México hizo un uso de 200, 225 millones de dólares ¿Verdad? Se va a hacer mucho Pero no estuvo mal Estuvo perfecto, ¿verdad? Ya que la producción nacional La producción nacional Respondió a los estímulos La industria Se vio favorecida A lograr colocar el mercado En el mercado mundial Más petróleo Azúcar refinada Productos químicos farmacéuticos Cobre electrolítico Y plomo refinado ¿Verdad? Bueno Es así Es así Con esta historia Que podemos Que hoy en día Este Podemos Podemos Este Tenemos muchas Muchas cosas Este A nuestro favor ¿Verdad? Que fue En los Sexenios De Adolfo López Mateos Este De la Madrid Este De Echeverría No 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 Gracias a eso Se tiene Seguridad social Costamos de muchos Beneficios Bueno Mi nombre fue Juan Santo Les agradezco Que me hayan Escuchado Que me hayan Que me hayan